Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Fiesta de la noche Vamos a bailar Fiesta de la noche Fiesta de la noche Fiesta de la noche A la noche Fiesta de la noche Vamos a bailar Oh-eh-oh, vámonos de fiesta Oh-eh-oh, vamos a bailar Oh-eh-oh, fiesta de la noche Oh-eh-oh, vamos a bailar Oh-eh-oh, fiesta de la noche Oh-eh-oh To the right, to the let's go Oh-eh-oh, fiesta de la noche Oh-eh-oh Everybody stand up, everybody To the right, to the let's go To the right, to the let's go One, two, one, two, here we go Oh-eh-oh, vámonos de fiesta Oh-eh-oh, vamos a bailar Oh-eh-oh, fiesta de la noche Oh-eh-oh, vamos a bailar Oh-eh-oh, fiesta de la noche Oh-eh-oh To the right, to the let's go Oh-eh-oh, fiesta de la noche Oh-eh-oh To the right, to the let's go Oh-eh-oh, fiesta de la noche 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 Oh